Este es el Xiaomi Redmi Note 11, probablemente la mejor opción en toda la gama media y es que por su precio y todas sus características es un equipo que sí o sí debes conocer, así que pues nada, empecemos con este video. Para entender un poco del equipo me gustaría empezar hablando del precio, que lo puedes encontrar actualmente desde $4,500 a $5,000 mexicanos aproximadamente, obvio puede variar de donde lo compres, pero ese es su precio promedio. Y que realmente por este costo difícilmente vamos a encontrar una mejor opción en el mercado, así que es muy importante prestarle atención a este teléfono. Pero bueno, ya sabiendo esto, hablemos del diseño, que como pueden ver tiene una línea demasiado bonita con un efecto en un tono azul adiamantado que lo hace que llame muchísimo la atención. Realmente el equipo me ha encantado, tiene una propuesta totalmente diferente, fresca, realmente me gustó toda esta línea de diseño y a pesar de ser una opción accesible, no deja de ser una prioridad del diseño para Xiaomi. Contamos con unas dimensiones de 159,87 x 73,87 x 8,9 milímetros y un peso de 179 gramos, para nada el equipo es pesado, se siente muy bien en la mano y tenemos materiales de construcción en plástico. Dentro de la seguridad vamos a encontrar huella dactilar, la cual funciona perfectamente, es rápida y precisa y no tuve ningún problema y de igual forma tendremos desbloqueo facial. Por la pantalla contaremos con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas Full HD Plus con una tasa de actualización de 90 Hz, a pesar de no ser la mejor pantalla del mercado, ni tener 120 Hz, realmente cuenta con colores muy vibrantes, un buen nivel de brillo y en líneas generales la pantalla será aceptable, realmente me ha gustado y tomando en cuenta el precio está perfecta. Dejando a un lado el diseño pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, contaremos con el procesador Snapdragon 680, que ya se ha vuelto como una línea para toda la gama media, con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto promete un desempeño digno para una gama media, podrás correr tus aplicaciones, ver películas, estar en redes sociales sin ningún problema, realmente no he tenido algún problema en concreto con alguna aplicación o con la fluidez de mis aplicaciones del día a día Y con los juegos realmente será un rendimiento aceptable, podrás correr con los gráficos elevados, pero en ocasiones ya tendrás algunos tirones, algunos likes, lo que es de esperar de un teléfono por este precio y con este procesador. Así que si efectivamente el equipo no será enfocado para gaming, tendrás un buen rendimiento, pero si quieres algo más profesional o más completo, te recomiendo que vayas a checar otras opciones por parte de Xiaomi. Por el software encontramos Android 11, bajo la capa de personalización de MIUI 13, que como saben tiene diferentes herramientas para la personalización de tu equipo, para mover ahí algunos atajos y bueno, realmente la capa me gusta. Debes tomar en cuenta que el equipo no cuenta con red 5G, estaremos limitados evidentemente a red 4G, pero bueno, la verdad es que todavía hay otras variantes de Xiaomi que ya integran justamente esta red. Frente a la autonomía tenemos 5000 mAh con carga rápida entre comillas de 33W, realmente la batería será muy buena, vendrá muy bien optimizada, fácil y sin ningún problema te puede llegar a durar 2 días, eso sí, la carga no será tan rápida como me hubiera gustado. Pasemos ahora con las cámaras, donde tenemos una configuración de 4 lentes en la parte de atrás, cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8, segundo lente de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular, tercer cámara de 2 megapíxeles para el modo macro con una apertura de 2.4, última cámara de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo bokeh. Esta configuración de cámaras que tiene la verdad es sorprendente, tienes buenos colores, buena interpretación de balance de blancos, un rango dinámico correcto y en general por el precio me parece una de las mejores opciones y dignas de subir a redes sociales, creo que este tipo de dispositivos nos comprueban que a pesar del precio puedes tener opciones equilibradas en cámaras, concretamente el gran angular no pierde mucha calidad a diferencia de otros equipos del mercado por el mismo rango de precio, inclusive con precios más elevados, pero bueno la verdad me sorprendió muchísimo, me encantaron estas cámaras y de verdad que no está nada mal. Por la cámara frontal encontramos un lente de 13 megapíxeles con una apertura 2.4, esta cámara será muy general, básica, realmente para redes sociales estará bien, en situaciones muy bien iluminadas no vas a tener ningún problema y contará con buenos colores, sin embargo si quieres algo más profesional, con más detalle, esta no es la mejor opción. Y bien finalmente pasemos con la conclusión de este vídeo, la verdad es que por el precio no vas a encontrar nada parecido, este Redmi Note 11 cumple con todas las características que buscamos en un teléfono equilibrado y justamente de gama media, la verdad yo me quedé sorprendido con el precio, todas las características que tiene, la pantalla, cámaras, diseño, procesador y demás, es una opción muy muy balanceada, así que bueno déjame aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas, lo comprarías o no, todo todo déjamelo por aquí abajo, y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Y pues nada, muchísimas gracias a Xiaomi, esto ha sido todo, hasta luego, bye.